Debido a la temporada de estiaje que atraviesa el estado de Oaxaca, las autoridades de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca señalaron que ya se encuentran trabajando en la rehabilitación de los pozos, con el propósito de minimizar la problemática que atraviesa la entidad oaxaqueña. Guilevaldo Mijangos Calvo, coordinador operativo de Zapao, resaltó que Oaxaca atraviesa por un grave problema del suministro del vital líquido, debido a las condiciones en las que fueron heredados los servicios de agua potable, como la escasez de equipamientos y pozos inhabilitados por la falta de mantenimiento. Oaxaca tiene un déficit enorme de agua potable, tenemos necesidad de aproximadamente 800 litros por segundo y andábamos sobre la mitad. Ahorita ya se empezó a rehabilitar algunos pozos, por ejemplo ahorita está en el pozo 14 que estamos ya rehabilitando, se acaba de rehabilitar el 7 acueducto, estamos también ya en inicios de la rehabilitación de los pozos 3 y 4 del interior del aeropuerto federal de Oaxaca y bueno, esto nos va a permitir ir incrementando gradualmente la capacidad de captación de agua potable. Nosotros ahorita hemos ya equipado, por ejemplo, el pozo 2, está trabajando el pozo 7 acueducto, se perforaron dos pozos en principios de diciembre, que es el pozo 7 y el 19, ya están operando, gradualmente vamos a ir aumentando el suministro de agua potable para los 10 municipios conurbados, incluyendo la capital de Oaxaca. Son muchas, nosotros tenemos alrededor de 359 colonias aproximadamente, son como 259, nada más de los que es la capital de Oaxaca, más los municipios y agencias que atendemos. De acuerdo con el coordinador operativo de la capital del estado, cerca de 259 colonias son las que se han visto afectadas a falta del vital líquido por la temporada de estiaje. Ahora se trabaja en la rehabilitación de 12 pozos, por lo que el suministro ha mejorado a 460 litros por segundo. Lamentablemente, para terminar el estiaje, se necesita que el suministro de la capital llegue a ser de 1.000 litros por segundo. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.